Bueno, ahí tiene usted, no quisiera opinar mucho sobre este tema, mejor usted haga sus conclusiones. Un tema distinto, alrededor de 40 maestros apoyados por padres de familia se manifestaron este martes en la escuela secundaria Luis Basurto, más conocida como la General 2, para exigir la renuncia de la directora del plantel Alma Delia Zanabria, la acusada de hostigamiento laboral, de maltrato a los alumnos y a los propios padres de familia. Esto es parte de lo que se vivió esta mañana, que se prolongó hasta la tarde. Aparentemente arribó personal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado para tratar de mediar en este asunto. La directora acusada se presentó con un notario público también para levantar un acta circunstancial de hechos de lo que ha acontecido. Se suspendieron las clases en ambos turnos y esto es parte de lo que se dice, pues, por inconformidades de los mismos maestros y el personal de esta escuela. Tenemos tomada la escuela porque en días pasados se fue a una comisión a Hermosillo con pruebas, ¿no? Pruebas en contra de la maestra, en contra de su hostigamiento, su prepotencia, su autoritarismo hacia el personal, hacia los padres de familia y hacia los alumnos mismos. ¿Qué es lo que manifiesta la directora? ¿Cuál es el nombre de la directora, perdón? La directora se llama Almadelia Sanabria Yuriel. ¿Cuánto tiempo tiene la directora ahí en ese cargo? Un año, ella ganó su plaza por la nueva reforma. ¿Aladelia Sanabria? Almadelia. Almadelia. ¿Y desde que ella tomó posición de su cargo, ha tenido esa actitud? Pues, no. Al principio, su actitud fue buena hacia nosotros, pero después, no sé qué es lo que pasó, ella empezó a hostigarnos con documentos que se llaman actas de extrañamiento. Un acta de extrañamiento no la puedes poner tú así como así. Tienes que haber llamado la atención a tu personal con anterioridad. Entonces, ella para todo se maneja con oficios. No está abierta al diálogo. Entonces, nos hostiga constantemente. Prueba de eso. Ahí están los alumnos afuera. Ustedes pueden ir a entrevistarlos. Nos ha llegado a gritar ahí en los honores. Entonces, no se vale eso. Queremos trabajar en un ambiente armónico, un ambiente donde no haya represión. ¿Esta inconformidad es generalizada? Mire, en la escuela, la lista de personal son 68 y hay un documento firmado por 46 compañeros. Si bien no están todos ahorita ahí porque ellos, algunos trabajan en otra escuela, pero se van a ir integrando conforme vaya llegando. ¿No piensan ustedes moverse? No, nos pensamos mover hasta que venga la secretaría. De hecho, la secretaría nos tenían dicho que este día venían sexente a hacer una investigación, pero resulta que investigamos ayer y no nos tienen agendados ni este día ni los demás días. Entonces... ¿Y ya se está terminando el ciclo escolar? Ya se está terminando el ciclo escolar. Ahorita me decía un padre de familia, pero van a perder. No, señor, no van a perder. Porque ya lo que uno está en las aulas se está reforzando, no más. La evaluación ya se entregó desde el día viernes. La evaluación ya se entregó desde el día viernes.